Ness on the ship En un party song, ella me miró y yo la miré Rápido la guayé, dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comerte, pero me te doy Más con el látigo, le gusta el peligro Ay, no más que no, por ahí me ven Siempre un mes y contigo mujer Mami, dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, déjela Tú me tienes ahora, tengo un proto de forma Dime qué hora, vamos a andar en la motora Si tú eres mi señora, nena te quiero de cora Es que los hombres también lloran, tu familia a mí me adora En un party song, ella me miró y yo la miré Rápido la guayé, dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comer, después me te doy Más con el látigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven Siempre un mes y contigo mujer En un maquinón, le gusta escuchar reggaeton Baby, yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación Pero le llamé, le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto Te la envuelta Eso va a haberlo explotó No me compare con otro Pa' que te hago de todo esto Te la envuelta Eso va a haberlo explotó Sale, bebé Con su amiga todos los weekendes Ella se retiene, voy a cubrir tus bienes Te compré los victorias pa' que los modeles Te regalo una estrella, aunque ella la tiene Mami, dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, déjela Tú me tienes ahora Te compro 12 horas En un party song Ella me miró y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invierto Por ahí a comer Te despego a mí y te doy Más con el lástigo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre es un m***o Y contigo mujer Ya tú sabes Que es más jota Que es más que suena La de serba Trrrr Que es más lunes Estamos siendo millones de Aún nos siente Ablevete 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 Gracias.